Y con esta chilena saludamos a todos mis paisanos que radican la ciudad de Tijuana. El saludo para mi compa David López y su sonido de diversión, ritmo digital, zapatéllale, zapatéllale primo, subele, subele, subele. El saludo para la gente de San Jerónimo Progreso, háblenle sabrosito primo. Para la gente de Guadalupe Notaca, los paisanos, San Miguel Aguacantes, San Patéllale. Sofrimo. ¡Bien, saludo! Para el ritmo del progreso, Víctor y sus teclados, zapatéllale. ¡Suscríbete al canal!